Estamos hoy un día más en un directo de EspacioCraft Y hoy va a ser un directo de Chill Sin hablar mucho porque estoy algo cansado Así que bueno, simplemente vamos a jugar Y dejar pasar la partida Gracias por ver el video Opciones, vamos a subir un poco el volumen Al 40% yo creo que está bien Y estamos aquí picando lo que viene siendo la sala de magia, ¿vale? Es lo que os he dicho Hoy va a ser un directito de Chill Pasando un poco en rato Ay, me pilla la grava por sorpresa Tendré que hacer palas para quitarla Aunque eso ya no es vegana Camaleón, es que eso es vegano Hola O sea, que está hecho con tofu O con algo de eso Hombre, family Camaleón, que ha venido family, tío La familia reunida Pero que me habéis movido a plaza Sí Porque estabas ahí Te ha movido Magic, sí Ah, no sé Como estáis viendo una película Y estoy en directo Pues me he ido ahí para abajo Para no molestar, ¿sabes? Ah Pero... ¿Ha venido family? Estamos de celebración Mira esto, loco ¡Buah! 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 ¡Mira esto, loco! ¡Míralo! Ya te puedo decir si quieres, camaleón Lo sentimos No, tranqui Sí Tampoco estoy hablando Estoy de Chill Pero bueno Poco a poco Es lo que tengo Creo que para que has estado unos días con ansiedad Cosas que pasan Más que con ansiedad Un poco con depresión No sé por qué Se me acumulan muchas cosas Lo de los servidores Se me acumula El que no me sale poco preparado Se me acumulan muchas cosas Pero tú tienes pasta para ir tirando, ¿no? Sí, claro Pero no dura siempre Ya, eh Pero bueno A ver si me sale bien el negocio de los servidores Y... Family puto ruso de mierda, ¿eh? Que te hackean la cuenta Pero veis, ya te dije yo Que te la iban a devolver Simplemente por la... Por la factura de Paypal La de Blizzard también Me he puesto... Ya te dije, mete el autenticator pa' todo Sí ¿Sabes de cuántos dígitos me he puesto la contraseña? Veinte Vamos a ver cuántos hay Pues Family Eh... ¡Ah! Ya no tan nuevo, ¿quién coño? Este es un ser maravilloso Este es nuestra nueva adquisición Bueno, Nia, terminamos la película otro día porque creo que no va a ser posible Sí Hola Ya, yo también lo estaba viendo Si quieres nos la dejamos para mañana ¿Qué tal? Es que, claro Eh... Pon poco Pon poco No sé cómo se de mierda Se habla No, no, no Pon poco Totoro la vimos ya el viernes pasado Esta es de un ejército de mapaches Y la verdad es que está muy gracioso Y yo no sabía ni que existía ni que era el Estudio Biuli Hostia, si te gustan los mapaches Hay una que se llama Akatsuko Luego... Es buenísima Es de una... Una oficinista, mapache, ¿vale? De Japón Que cuando se pone de mala hostia Solo canta heavy metal Yo, esta la he visto Yo soy muy... Está muy guapa Es buenísima Es buenísima Encima Eh... Conozco a la... A la dibujante ¿Vale? Porque estuvo en una... En el 2019 Estuvo en una convención Que vino Y la conocí Y es una chavalina Pero una chavalina Que tiene 28... 27 años O menos Súper chavalina Para mí eso entra en territorio de MILF, ¿eh? Entonces yo que tengo 34 Que soy un hijo Tú eres un partidazo, bebé No, no En el caso de que De que sos hombre Sos DILF No MILF DILF 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 es Daddy I like DILF viene de Daddy Pero en primera palabra MILF, mami Oye, a mí me encantaría ver una peli Una peli together Nunca lo he hecho Me parece en plan Súper guay Family 34 dígitos Tiene la contraseña Pues mira Porque hoy has llegado tarde Pero Nosotros a veces vemos pelis Yo hoy no Porque tengo el examen En plan Me he conectado un momentillo Y porque iba a estudiar ahora Pero si queréis Ya a partir de mañana Una noche Si queréis La vemos una De estudio Ghibli Cualquiera Vale Y pelis en general Soy muy cinéfilo ¿Habéis visto la peli? Your name Si, la vimos otro día Bueno, la vi yo el otro día Podemos ver your name Luego crearé El canal este De películas Vale ¿Qué os pasa? Estáis Nia Y Rembrandt Caidillos Amelie Que me hackeo ahora Que me hackeo ahora el ruso Con 34 dígitos Que me hackeo el ruso Hijo de puta Encima Lo único que hizo Fue cambiarle la foto El nombre Y ponerse a jugar Counter Strike ¿Pero sabes por qué lo hacen? Para ver si tienes en el inventario skins Y pasaselas a su cuenta Como no compro nada Yo no compro nada En el juego de mierda ¿Sabes? ¿Pueden pasar skins de una cuenta a otra? Yo pensaba que no A ver, Nia La skin más cara Que se ha vendido De Steam Creo que superó Más de 50.000 euros Solo un dibujo De un arma Que ni mata más Ni nada Solo es el dibujo del arma Del counter Sí, pero yo pensaba Que se juntaría Con la Mira en el League of Legends Yo hace unos años Vendí mi cuenta Solo porque tenía Riven de campeonato No sé Fueron 500 pavos Claro, claro Es que las skins Valen mucha pasta Que luego son de objeto Que ni miras tú ¿Sabes? Encima se desgastan Cuanto más la uses Y pierde su valor Como que se desgastan Sí, cuanto más la uses Se desgastan Y pierde su valor Es que Nerlón es así Eso estamos flipando A ver, el counter ya no es un juego El counter es un... Un negocio Un negocio Se hace así El counter es una forma de vida Camaleo, ya tengo el servidor ¿De Minecraft? ¿De qué? El i5 El i5 1600K Con 64 GB de RAM Sí Yo me tengo que pillar Más RAM, tío ¡Family! Es que He empezado una serie de Minecraft ¿Cuánto tienes de RAM? Ahora 16 ¿Cuántos mods le has metido al Minecraft? 258 8 GB mínimo 8 o 10 GB mínimo Mira, tengo 16 Y me he balagueado A ratos O sea ¿Te has puesto el Optifine? No Pónselo Pónselo Porque es obligatorio El Optifine es obligatorio Versión que sea La 1.12 será Porque... Sí La 1.12.2 O algo así Pues mira Te voy a pasar por privado Porque si no te vas a comer la publicidad Vale Te lo paso yo el archivo Por privado Cuando Cuando acabe el directo Lo miro ¡Family! ¡Family! ¡Mira mi cámara! ¿Ves esta de aquí? Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda Pensaba Pensaba que lo habías disparado, tío Digo ¿Qué hace este loco? ¿Cuánto te has soplado? 125 125 ¿125 pagos por eso? ¿Pero si tienes la cabeza más grande que tú? Sí ¿Has visto a mi bebé? ¿Has visto? Bueno, bebé, bebé Te nació cabezón Yo creo que una... Yo creo... Yo creo que una adicción a la heroína es al llamado barato que eso, la verdad Mira, Family ¿Ves a Hagrid? ¿Ves a Hagrid? Sí ¿Qué es más grande de lo normal? Sí Pues mira tu mierda de comparación Vaya pena Y mira ¿Cuál es el funko más caro que tienes, tío? Por curiosidad Pues este... No, no, no 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 No, no No, no Yo tengo uno más caro que ese, Magic No importa la mierda Da igual, pero me gusta este galo que tengo ¿Y tú cuál tienes más caro? Uno de Dr. Hook estaba al lado en 170 pavos Bueno ¿Qué haces, Rembrandt? ¿Qué haces, Rembrandt? ¿Qué haces? Oye, Rembrandt ¿Habéis visto un vídeo de YouTube en el que se habla de Tupito? Sí ¿Hagrid? Sí Hay muchos de esos Lamentablemente esta semana El viernes a la noche puede ser Pero esta semana no va a haber desnudos ¿Por qué? Porque está el perro de mi hermano Y mi hermano me dijo que tenga cuidado con siendo desnudo enfrente de él Porque él ve un colgajo color piel Y le interpreta carne Y a veces tira a morder Hostia, te arranca el pito, güey ¿Qué es esto? ¡Family! Mi pregunta no es como el perro de tu hermano si ve un colgajo que se tira, sino como le habrá adivinado el pobre de tu hermano y por qué es un eunuco ¡Buenas! ¡Los de Star Wars! ¡Hola, buenas! Hasbro tiene todos, todas las acciones con los permisos de muñeco Lo que tengo que hacer Funko es convertirlo en muñeco cabezón ¡Para poder corregir mi hermano! No, no lo mientas, no, porque pierde su valor, cabrón ¿Eh? Pierde su valor Como Hasbro tiene los permisos de todos los muñecos y merchandising de Star Wars Pues tuvo que hacer un muñeco cabezón Marvel No gusta más el Hagrid Hombre, está guapísimo, no me jodas con la tarta de cumpleaños No, si se comió la tarta donde se sentó, Hagrid En ella misma se sentó En realidad El que se la comió fue el hermano de Potter Hermano de... Eh... Bueno, primo No, eso primo Primo, primo, el G le llamo hermano porque como... El Darkie ¡Mimi! ¡Bueno! Aquí estamos ¡Bueno! ¡Turu, turu, turu! Yo he tenido un día muy bollido, tío, que tenía que desarmar los cascos en el carro, tío, que se me apartó un cable de los cascos, tío ¡Miley! Yo estoy supero el día ¡Qué guapo, loco, hijo, ese gorra! ¡Echo, venga, que ha hecho, dímelo! ¡Eror! Pues... Irme a una montaña y acercarme a un precipicio Con eso te lo sumo todo ¡Te lo vas a pillar, family! Joder, tío, yo me acerco y me tiro de cabeza, vamos Con la suerte que... ¡Te lo vas a pillar, bato! Mira el detalle Este casi... No me jodas que hasta con el casi Es que me he desvalado ¡Carlitos! ¡Carlitos! No, broma No, no, broma cero Me he desvalado y casi me voy a la mierda ¡Uy! Vaya tela ¡Carlitos! ¡Carlos! Te tengo que enseñar un día a ver si tengo tiempo Ahora no, me tengo que irme a entrenar porque si no al FIFA Te tengo que enseñar el proyecto de música que tengo, todo guapo, ya verás ¿Vas a filmarlo? Vale Ajá ¡Carlitos! Luego se conecta a tu crash ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? Jajajaja ¿Pablo? ¿Qué? ¿Será que no tiene, sabes? ¿De ese ahí, tío? ¿De ese ahí? ¿De ese ahí? Es que no... Agua sí y ya está ¡Carlitos! Por favor, que estoy en directo ¿Eh? ¿Qué es coño? No se te está viendo Ah Ah, pero... Es la... La empresa canadiense de... De nuevo, ya que no está de nuevo ¿Nuevo? ¡Sí! ¡Ni! ¡No, no he pedido ningunos focos! ¡George! ¡Agua así! Mira, hago así y ya está ¡Bif! ¡Yo no soy! Ya está, Maye, ya está, ya ha pasado Con eso la conquistas ¿Claro? Pues resumiendo, Pablo, he fichado por ese equipo de los eSports Por DSi Ah, guay Pero... Para... El problema es que todos los integrantes son de Managa, tío Y me estoy rayando mucho, tío Hablan con mucho Y yo y yo, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto qué pasa Y yo y yo, no sé qué Uff ¿Has fichado por un equipo de qué? Pero es... Es conocido o simplemente está ahí y dicen que son de los eSports y ya está No, esta es la UFO, que es una liga profesional de videojuegos, de FIFA Eso no era... Eso no era de las batallas de gallos ¿Eh? ¿UFO de FIFA? Suena a... Eso no era de las batallas de gallos de la Red Bull Suena a empresa de combates, tío ¡UFO! No, es UFO, es... No, es UFO, es... Virtual Football Organization, o algo así se llama Ajá O sea, es la UFO Lo hacemos ¿UFO? A mí no me gusta el FIFA, la verdad A mí me sale esto cuando lo muestro El pez es... El pez es mejor V, F, O, no la U Ah Ole, ole, V Ah V, F, O Ahí lo tienes, la primera, dale Eso es... Estoy emocionado Ahí tienes las ligas Tienes para la play Equipo PS4 En PS4 puedes enviar correos y puedes jugar con ellos, tío Vamos, que tampoco es que sean muy competitivos Sí, 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 son competitivos, tío Hombre, a ver Si puedes jugar cualquiera, no son competitivos, Coco A ver, a ver A ver, Magic Magic, una cosa es ser competitivo y otra cosa es que haya nivel Ahí lo has dado ¿Sabes? ¿Sabes? Que puede haber... Que el nivel es una puta mierda Que puede haber competitividad ante mancos No digo que Coco sea un manco No sé cómo juega el FIFA A ver, si es un equipo de esports profesional, no juega con todo el mundo Las cosas como son, ¿tú ves que Heretics juegue con todo el mundo? No A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver En eso tienes razón ¿Es una persona no juega con un equipo competitivo profesional? No juega con todo el mundo Mira, yo sinceramente, hace muchos años Yo estaba en una pequeña squad de Pain Gaming En Solo esos horarios y tenía que estar conectado a esas horas y entrenar a esas horas, si no, fuera. ¿Estabas con Jorge? Jorge el mono. Sí, le da gracia. O sea, hace años, tío, yo tenía 15 años. Hostia, es verdad, ¿qué tal, family? ¿Hace tiempo que no te conectas? Yo tendría la misma dama o menos, tío. ¿Qué tal? Sobre el modo de Warfare 2 o el modo de Warfare 3, tío, nunca sabes. El modo de Warfare 3, creo. Sí, tío, ¿te acuerdas del puto mapa este que era como un hangar por debajo, tío? ¿Qué cara? Eh, Terminal. Sí, Terminal, ese, tío. Qué de hora. Yo gustaba mucho, la verdad. Luego me pasaba el Gord Recon, que estaba en el top 10 de francotirador aquí en España. Sí, eh. Y poco más, luego lo dejé, la verdad, luego me aburría. De hecho, tenía, ahora no sé si lo tengo porque tengo borrado el disco duro, creo, no, porque he perdido el disco duro, no borrado, pero tenía esta partida fichando a Willyrex, que se conectaba, no les hacía la primera sangre, se iba, filipollas. Hace un año que existía la cuenta de que ha quitado la voz. Yo, así, lo más fuerte que he llegado en FIFA fue, fue un año entero, tío, en el rayo más a la onda del esportivo. Hay un troll. Ha entrado un troll. Por ahora no ha hecho nada, no sabemos si es todo o no. No podemos identificar a cada persona nueva como un troll, porque si no vamos a acabar sin nadie nuevo aquí. Pero como están los nuevos. Uy, Nia. Oye, Nia, esto es una declaración de intenciones. Oye, oye, no me pongáis música de cabrones que esté en directo, que me salta el copy. Ay, Dios. Nia. De verdad, y sois insoportables. Ya no os quiero. De verdad, lo has dicho tú. Sí, pero como está aquí entre gente nueva. Ya no he dicho esto. Te lo voy a compartir. Pero luego, que te he manejado, ¿qué más quieres? No te pongas en mi contra, somos colegas. Claro, Nia, claro, claro. Colegas un poquito. ¿Estás por aquí, OneUp? Sí, yo siempre estoy por aquí. Mírate mi directo. Jansen aquí. Esto no era. Fueron datos personales, no. Esto es mío. Tero Castillo, ya sé cuál es la apellida. Pero voy a por acá. Era la de pausada de equipos que he estado profesionales. Mira, aquí esto fue cuando estaba con el Rhymas a la Onda, en el Badajoz de los Esports. Sumit Gaming también he estado. Ya sé cómo te llamas. Tampoco es que sea muy difícil encontrar los datos de alguien hoy en día en Internet, ¿eh? Ha sido fichado, ha sido fichado, ha sido fichado, ha sido fichado. Y aquí el último equipo, que ya me iba al nuevo, que no está creado todavía. De FIFA no entiendo. Yo me acuerdo que en su momento, tío, empezamos nosotros, antes de estar en Pain, antes de fichar por ellos, estábamos en el LVP, tenías que hacerte como un clan. Hacíais tríos, en plan, no tríos como no os gusta aquí, sino tríos, en plan, de tres para tres. Sí, sí, sí. Y tenías que ir escalando, tenías que ir jugar partidos, en plan, tenías que retar a otros equipos, un amistoso, e ibas escalando. Sí, yo no estuve en Pain, yo lo que estuve en lo que fue en los comienzos de Osti ESP, Big Bang, Big Bang, que era Osti ESP. Pace y Pain, a los de Pace y a Pain. Claro, claro, pues, ¿tú te hubiestas que registraste a los primeros o a los primeros en una web torrada, tío, de competitivo? Eh, sí, pero era la LVP en su momento. Sí, la LVP que era todo mazo rara y un tanto negro, ¿no? No me acuerdo ya cómo era la interfaz, pero estaba empezando, eso a veces no iba bien, a veces organizaban los torneos y el equipo contrario... No aparecía. No, o no aparecía, o directamente, que eso automáticamente la perdían, o daban... Decían que habían ganado ellos y era mentira y tenías que adjuntar las pruebas, las de pantalla y todo. No, o no aparecía. No, o no... Gracias. 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 ¿Qué canal de Touzg? Pero 436 personas no pueden dirigir todos un solo canal. ¿Por qué? ¿Por qué? Que canal de Touzg? ¿De nuevo? Es que a puso, el que puso por... Avisos creo que fue, no... Si. No sé. Bueno. Bueno... Kam, Avizos. Flash España. Mino está en directo. Pues... Pues, 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 pues... De la Touzzg. Donde básicamente... Redstone, redstone para mí, jejeje. ¡Ya sé al apoyo de Rembrandt, no! Rembrandt se ha hecho famoso con su polla, tío. ¿Quién iba a decir que iba a ser famoso por hombre? ¡Y Carlitos tirando la francesa, creo que ha dicho! ¿Y eso cómo se hace? ¡Mirad esto, por favor! Mía, resumen, que no entiendo. Me interesa el directo, por favor. Yo no puedo, tengo furbo. Rembrandt, métete, por favor. Métete en el vídeo, tío. Buscas turcan y te sale. Ah, vale. Qué cabrones, tío. Tenéis todos sabios veteranos. Obviamente. Nos lo hemos ganado. Eso tampoco lo tengo. Enrique se lió y es racista y no quiere que un latino ostente tanto poder. Yo tampoco la tengo, si te sirve de consuelo. Cabrones, no me queréis. No es que te queramos, es que se lo ha dado a la gente de confianza. Claro, que yo no quiero confianza, cabrón. Hombre, no te ofendas, pero la verdad es que mucha no. Tienes un historial bastante conflictivo. No me jodas, Coco, tú también. Que tienes las cosas, macho. Yo quería, tío. Yo quería. No, si nosotros nos queremos también. Yo la verdad es que me quiero mucho. Cada vez que paso por un espejo me tiro un beso. Por cierto... Yo me he follado a vivo, tío. Hostia puta, tío. Que estoy en directo, por favor. En mi pueblo lleva una discusión que no veas por el grupo de Facebook del pueblo. Porque, claro, como es pequeño, pues hablan las cosas por Facebook, como tiene que ser. El paseo. Porque ha salido una ofendidita que dice que cuando dan... Es un pueblo pequeño y dan las noticias por casofonía, ¿no? Y se oye por todo el pueblo. Pues dice que es hiriente que cuando alguien se muera digan, ha muerto. Que tendrían que decir, ha faltado. Españoles. Franco, ha faltado. Porque dice que es muy ofensivo para la familia. Que digan, fulanita de los palotes ha muerto. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Ha tirado la pata? ¿Quién ha muerto? A lo mejor un ha fallecido. Fulanito de los palotes. ¿Quién ha muerto? Fulanito de los palotes. Esa persona propone que digan, ha faltado nuestros despetos para los familiares. ¿Quién ha muerto? A lo mejor, a lo mejor, ni ha muerto ni ha faltado. En término medio, ha fallecido, ¿no? Algo correcto. La ha palmao. Es que a mí no me parece que es decir que alguien se ha muerto. Se ha cansado de vivir. Se ha cansado de vivir y se ha puesto una soga al cuello. Ya ha pasado a tener rigor mortis. ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Nadie, nadie. Un pueblo y una ofendida se ha ofendido. Tranquilo, que no se ha muerto nadie. Qué pena, tío, joder. Generation Crystal. ¿Qué dices? Ay, Dios mío, Coco, de verdad. La generación de Crystal, tío, hoy en día. Que te tira un peo y el peo tiene como 30 quejas. ¿Qué dices? Pero es que ha faltado, tío, tampoco lo pueden decir. Porque tú imagínate que un día un compañero falta clase. Oye, hoy ha faltado venganito. Buah, la que se lía es pequeña, ¿sabes? Buah. Ya se ha muerto, no sé qué. Oye, ha faltado Manolo. Y ya ves a la familia. ¿Cómo va a faltar? Esa mujer que en los pueblos en Latinoamérica pasa un auto con un parlante tipo guerra civil y dice, murió tal fiesta en la casa de la panadera que era su hija. Fiesta, fiesta. Es que acaso se dieron las muertes porque se fue de Latinoamérica. Ah, lo anunciaron como muerte porque se fue de Latinoamérica. Sí, sí. Bueno, no sé cómo es allá, pero acá tenemos como una cuestión más de festejar la muerte más que de llorar la muerte. Sí. Aquí habitualmente se llora. Que en realidad los cristianos no sé por qué lloran una muerte. Se supone que va al cielo con el señor. Acá, bueno, cuando se murió mi abuela y estábamos en plena cuarentena y mi papá dijo, qué cagada, si no vamos a poder hacer una comida decente para despedirla. Qué grande. Grande papá hembra, tío. Y que conste que ella ya sabía que se estaba enfermando y era la única que sabía hacer bien ravioles caseros. Y dejó ravioles caseros congelados, pero para... Hostias, qué buena. Un casamiento. Sí, sí, sí. Qué bonita. Estoy hablando de una tía que ya ha muerto y ha puesto ravioles. Sí, algún problema. Mi abuelo quería comer ravioles y mi viejo... Eso es lo único que nos queda en esta madre. Vamos a comer cuando pase todo esto. Hostias, pues a lo mejor cuando pase todo esto estaría... Están que educados. ¿Cuánto aguantan los ravioles? Están congelados, así que pueden estar así. Años y años y años. Como la última croqueta del año. Para los que han visto la que está vecina. ¿Tú la has visto, no? ¿Te acordás o no? No. Pues hay una serie aquí en España que se muere la mujer y hay una croqueta en el congelador. Y cada mañana se levanta y dice... ¡Ay, Gregori! Conozco la serie porque acá tenemos canales españoles, pero... Tenemos tres, no. Te acompaño en el sentimiento, tío. Los canales españoles tengo una porquería. No, tenemos tres. Tenemos TVE, Galicia... ¿TVE o TV3? ¡TV Galicia! TVE, TV España. Ah, vale. Radio 3. Vale. Y la sexta. Vaya mierda de tres canales que se han puesto ahí, tío. Hombre, la sexta se puede salvar, tío. Si vas tomando la salida de las policías y tal. Sí, vamos. Tenemos canales gallegos porque pensé que ahí... Vinieron 12 millones de inmigrantes de Galicia y actualmente casi el 50% del país desciende de gallegos. Oye, la coca no os la quedéis, eh, cabrones. Que la coca es nuestra, no os la quedéis. Ahí ya se hace el segundo punto. ¿Que te vas a ir para Argentina tú? Madre mía. Sí. Yo te compro el billete. Camaleón, se va a ir con el equipo competitivo a un torneo. Pues, ¿sabes lo que me enteré yo? Camaleón. Aunque no sea nuestro y le encuentran drogas. Ah, el transportista es el que va a la cárcel. Que va a la cárcel hasta la revisión, pero va a la cárcel. Hombre, pero el transportista se lleva una tajada de esos. Porque obviamente le compran para que meta el coche ahí con la droga. A veces no. A veces lo meten sin que él lo sepa. No suele ser lo común, eh. Tú embarcas un coche. Si el coche lleva cosas, tú no lo sabes. Tú no registras el coche. Y también a uno que trabaja con nosotros, se lo han hecho con muebles, con doble fondo y con vehículo. Y ahora mismo está en la cárcel esperando la revisión del caso. Espectacular. La coca se la está fumando el nuevo policía. Porque claro, todo el mundo sabe que la coca se fuma. Ah, vale, vale, que hay que darle aquí nada. Se toma con cachimba la coca. Efectivamente, claro. La coca también se fuma. O sea, la coca también se fuma, coño. Sí. De toda la vida, de toda la vida. Te has metido mucha coca, eh, coco. No, pero tengo colegas que sí se fuma un porro de coca, tío. Hostia, pues vaya colegas tienes. De toda la vida, de toda la vida. Un pollo ahí y un porro. Vaya colegas tienes tú, hijo. Sí, camaleón se fuma la cocaína. Acá en Argentina le ponemos marihuana y cocaína y se llama nevado. Bueno, a ver. Eso es Argentina. Yo nunca lo he probado, sinceramente, no tengo como plan vivir como un mínimo de 75 años, pero... Claro. Yo creo que nadie planea vivir 75 años. Yo creo que nadie planea fumarse un puto pollo de coca. Básicamente. Porque el que lo hace es zoom normal. El que lo hace es zoom normal. ¿Por qué? Porque respirar está bien. Respirar está bien. Podemos relajarnos. El mundo terrenal, por lo que sea, me gusta. A mí me da mucha pereza. Arde así. La comida de este lado está buena. No sé del otro cómo estará. Pero de este lado está buena la comida. Claro. Cuando llegue su momento lo descubriré. Sí, aquí también se llama nevadito, tío. ¿De dónde está guau? Vamos a ver. ¿De qué está guau? ¡Iguén! Vivo, águil! Ah, güey, eh. Todo empezó, a ver, que mi padre. Y ellos se unhappyan, tienen a mi adolescencia, y luego a mi adolescencia. Y luego a mi adolescencia. del grupo que está escribiendo es el nuevo no vale pues luego lo agregó cuál nuevo 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 o al nuevo no tan nuevo hay otro nuevo no sé quién es allí también depende del grado de intensidad que le eche al porro coca por así decirlo le llamáis de una manera distinta por ejemplo aquí cuando trabajan medio le dicen periquito no no aquí periquito le decimos a los que son del español ni ni idea sinceramente como no estoy en ese mundo no a eso se llaman los naranjitos yo solo porro muy muy de vez en cuando que hablando del español yo no consumo droga la única droga el chocolate mirar como que no iniciar cámara virtual que hablando del español he comprado no no vete a la mierda mi padre se le ha comprado se le ha comprado a mi padre por el día del padre para el viernes que es el español tío regálale otra camiseta mejor me vas a recomendar tú una camiseta de un equipo de fútbol tú a ver no me comparece el fifa con el fútbol de verdad tío no me jodas pero que es poco tío que es poco relájate es poco o sea te la estás buscando qué coño haces ahora mismo que es poco que más da por favor relajaros todo el mundo me estáis dando la barriga a ver a ver recomiéndame un equipo de fútbol de dónde yo que sé tío cualquier punto de equipo de fútbol como si es el áfrica occidental África occidental tío como si yo viera equipos de fútbol de fútbol de fútbol te recomiendo el Boca Juniors pero no el de Argentina el de Gibraltar el de Gibraltar hostia ese es Coca Juniors Gibraltar a británica siempre es que depende tío o sea el español no me gusta por los valores que tuvo en ciertos partidos de fútbol que valores pues tirarle botella a Messi, acto racista, punta bala en Mooclip vamos que todos los clubes no han pasado épocas así bueno la mayoría no no están permitidos porque nos sancionan no Nia no te vayas a ver luego vengo entonces que te puedes ir si luego vuelves a mí es que no me gustó tío el rap el acto ese de que él empezaron a Niake y William a hacerlo de mono ay 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 se puso el estadio de un no sé no sé quién es Niake Williams el mejor delantero español y que no va a ganar el partido española un jugador de Atletic de Bilbao que creo que es el primer jugador negro de Atletic de Bilbao cierto de una es el primer jugador negro en marcar en 100 años o 120 años eran la primera persona negra en marcar un gol o qué no 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 la primera persona negra en marcar un gol nacido en el País Vasco claro en Euskai Euskai Euskai? que dices? Euskadería Euskadería Allí es Euskadería tu nuna Hola preciosos tu se quiere precioso guapo Qué pelotas que sois Perdona, yo no soy pelota, soy realista Bota, bota Bota box Preciosos Family, ¿cómo está? Que creo que leí algo por el chat Bien, 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 ya bien, tío Va, eso me alegro, tío Esto no acaba conmigo, no, no te doy yo También te digo, hemos pasado un año de COVID Ya no nos puede detener nada ¿Estás seguro? ¿Me estás desafiando? A ver, no, a ti te puede matar un mosquito si te da la gana, churrita Tú te lo propones y te peleas a hostias con un mosquito En un ring Si me lo propongo, sí ¿Te peleas contra Logan Paul? Cuidado, que me gusta más sobrevalorado ¿Cómo hacía el Marvel Slam? Con Marvel Slicks Con Marvel Bricks ¿Qué pasa con Snape? Dígame, León, ¿qué ha pasado con Snape? O que es una serpiente La serpiente, taca, taca La cobra, taca, taca Es la cobra, asesina Taca, ataca Taza Ya tiene aso, ¿no? Taza Taza O sea, debatiendo Bueno ¿Qué ha pasado? Ponerme situación, please Que yo he llegado tarde A ver, que... Coco y Camaleón Se pusieron a Querellar entre ellos De que si el español Era un equipo muerto o no No, yo no lo vi Yo no creo que esté muerto Muerto no, que no me gustan los valores Me vas a hablar tú De valores Pero o sea A ver, pero por qué ¿Por qué opinas ¿Por qué opinas que él tiene valores? Sin ánimo de ofender Ni falta de respeto Sin ánimo de lucro ¿Por qué? ¿Por qué opinas que no tiene valores? Porque es una hinchada que ha faltado el respeto Durante años Muchos jugadores Se ha pasado Pero eso Pero eso no es culpa del equipo entonces O sea, en plan... Pero los valores del equipo Entra la hinchada, tío Que tiene que dar ejemplo En teoría Salir por Twitter O salir por algún lado Y decir, hostia Esto no está bien No No que no lo hicieran No lo multan Y siguen a título de esa la polla Pero si te haces Si quieres estar bien Pero ¿Cómo va a multar un club De fútbol A una persona que dice y hace gilipolleses? No tiene poder Ni potestad para ello Yo te digo en Almería En Almería hay cámaras de NS Y se ha sancionado a la grada joven Más de una vez por decir insultos a racistas Tirar botella y tirar de todo Lo que pasa es que el español no quiere hacerlo Por alguna manera También te digo Más hipócrita me parecería Ya no porque creo que ya ha cambiado Pero el Atlético de Bilbao solamente Fichaba a Bilbao O sea Gente de allí Del País Vasco Que ahora ya no Creo que ya se ha abierto un poco más de mente Pero También te digo También te digo No sé qué público del español Has visto tú Porque yo A todas las personas que conozco Que son del español Son las personas más calmadas Que he visto en la vida Estoy entiendo Que no traigo entero Entero Hay un sector, tío Detrás de la portería Joder Pero son todos los clubes, tío No me jodas Solamente El Atlético de Bilbao Solo hizo una Una excepción Que fue la de Amorevieta Que era venezolano Pero de madre vasca Es que soy fanático De Atlético de Bilbao No soy vasco Pero Si me decís Dos equipos de fútbol Que más me gustan de España Celta de Vigo Y Atlético de Bilbao Sí, la verdad Son buenos equipos A mí no me gustó Tío, de quien te estarán Por ejemplo Te hace lo de Iñaki Y Winner De que mono, mono Y a vez de coger el club Mirar por las cámaras Que hay cámaras Dónde aquí Decí, hostia Me sanción Y tú no entras tal y tal Porque Hombre, se está feguísimo A un jugador, tío Y más racista Vas a sancionar a alguien Por llamar mono A otra persona Pues sí Porque es un insulto racista Te estoy diciendo Pues venga Mono Denúnciame O sancioname Le va el juego Harco A Camaleón Me va Me va No, es coño No te rayes No, pero tú me entiendes Camaleón La situación que te estoy diciendo Que no me gusta Tío Que en plan Que no Sí, tío Pero Pero eso pasa En todos los clubes Tío No me Puedes venir así Ya, pues mira lo que hicieron En el caso de Daniel Alves Cuando tiraron el plazano Cogió a Daniel Alves Y se lo comieron Y el Villarreal Cogió Y a todos los aficionados Que había allí En ese sector Dos años Sin entrar al campo Pues ya ves tú Me va el partido Por la tele Ya, pero eso Tiene que ser más sancionado Tú estás feis Tú seas amante del fútbol Y que Otra persona Que no entiende el fútbol Ponga la tele Y de repente Vea eso Tío Que la crean del fútbol Que somos unos tontos No me ha caído Bueno, a ver Ten en cuenta que A pesar de que hay Personas que ven fútbol Y son buena gente La mayoría Del público De ese deporte Son simios Descerebrados Que no saben Qué hacer con su vida Y se entretienen Viendo como 22 personas Persiguen una pelota No te lo entendí Explícamelo Explícamelo No No No, da igual No, no Es que no No te he entendido Lo que me has querido decir Pues que La mayoría de gente Que ve el fútbol Vale que hay gente Con valores Y con cabeza Pero en mi opinión El mayor La mayor afluencia De gente Que ve ese deporte Suele ser gente Básicamente Descerebrada Que va a ir Como simios De que esa gente Descerebrada No tiene que ser Joder Joder Si nos ponemos A prohibir el fútbol A toda la gente Que es descerebrada Los partidos Van a tener Cuatro espectadores Tío ¿Qué prefieres? ¿Cuatro espectadores O cien mil monos? ¿Cómo mantienes tú El fútbol Con cuatro personas? Pues lo mismo Explícamelo ¿Ese negocio De deudas Multimillonarias? ¿Cómo lo mantienes? Tú coge una persona Le metes mil pavos Por tirarle un menchero Y habrás como ese pavo Va a entrar al estadio Y ya no tira más menchero No pagan a Hacienda Te van a pagar a ti Por tu cara bonita Espérate Pues sí Porque una multa Que te es sanción En economía Y eso pica Tienes que pagarla sí o sí Sí No paga No paga la gente De Hacienda Va a pagar a un club Porque le ha puesto una multa Venga Un club no Al club no Se le paga Ha dicho Donde esté O sea El ayuntamiento Donde esté el club No va directamente al club Pero que La gente no paga eso Tío Pues yo te digo Que aquí Se han pagado Bastante Por el simple De que De un sector De la grada Hace muchísimo tiempo Se sancionó por eso Por decir Comentar Recepta Y mil pavos Por cabeza Sabes Mil pavos Y tuvieron que pagar No sé A ver A mí es que A mí es que A mí es que El fútbol Realmente Es como que Entre que me la suda Mucho y bastante Pero Pero que a ver Que cada uno Haga lo que le saca De la polla También te digo El club no se tiene Por qué Implicado por sus fans Sobre todo Si sus fans Les critican a ellos Que haga lo que le saca De la polla El club hace Lo que tiene que hacer Que es jugar Hace buenos fichajes Y sigue con su puta vida Y ya pues Que haga Eso será lo que están haciendo En plan Hacemos otros Los que os salga del nabo Mientras nosotros Vamos a hacer Nuestros futbolsados Y ya está Tira pa'lante Y Claro Eso es lo que es crítico Del club Si un club Tiene valores Lo frena Por mucho que sea Tu fanático Hay normas Que cumplir Por ejemplo Yo voy pa' allá A Sevilla Por ejemplo En Sevilla Y en Sevilla son respetuosos Te te vas a juntar Con ellos Por hablar y tal Te va otro equipo Como el español Y se lian a puñetazos Tío Con los verdes Que mataron a uno Es más Tampoco no sé Sí, sí, sí Eso ya es dependiendo Tienes que inculcarle Unos valores mínimos Tío Que si no El resto de gente Te va a odiar Tío Por lo que haces ¿Me entiendes? Sí, pero como la gente Por acá Por acá Tío Por aquí Por aquí Por aquí Dime Tío Venga 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 churita Yo es eso Que así Curar psicológicamente El club Depende de los valores Y de la educación Que se le ha dado A cada persona Como miembro individual Claro Esa persona Es grabado por las cámaras Y la echan Tío Como han hecho varias veces Es que hay muchísima gente Que no ha entrado a los campos Por eso Porque va con la mentalidad esa Y la han cogido Y la han censurado Pues la echarán Pero es que poco más No pueden hacer No pueden coger Secuestrar a la persona Y decir Tú Hasta que no aprendas X valoras No te mueves de aquí Como si fuera primaria No, pero lo Lo vetas de ir a la cancha Y ya está Claro Ayer por ejemplo En la Argentina Hay un club muy polémico No me acuerdo quién era Ayer era Hay uno que siempre olía Parece que era River Tío El que le tiraron Y todo Gan lacrimógeno Al túnel En un Boca River Hubo Siempre hubo de esas Hay un equipo Con el que nadie quiere No con el que nadie quiere jugar Con el que nadie quiere Llevar afición Porque Siempre termina Sancionando el equipo Porque Es un equipo Tradicionalmente No, no Es un equipo Tradicionalmente Para judíos Entonces claro El insulto fácil Insulto fácil Sanciona a todo A todo un equipo Por eso no llevan Este No llevan Ni dejan entrar Visitantes A la cancha ¿Cómo se llama? ¿Talleres puede ser? No Atlanta ¿Cómo? Atlanta es el equipo Atlanta Me suena Tío Azul ¿No? Me parece que es El equipo Azul y amarillo Sí, vale Ese cual es Sí Es un equipo Con el Defensa y Justicia ¿No? Me parece Sí, sí, sí Sí, lo de Defensa y Justicia Inventaron una canción Que el título es Quemando judíos Por el callejón Es verdad Joder Van fuerte ¿Por qué se ha ido la peña, tío? ¿No será por haberte batido? No, no Me estoy rayando, tío A ver si no se va a poder decir nada Que no, que no, que no Tanqui Lo que sí estoy Y lo voy a comentar en general Tío Hay algunas veces Que me dan ganas De salirme De servidores Por el simple hecho De que vale que una persona Haya hecho mal, tío Pero hay a veces Es camaleón, ¿no? Esto no No te lo digo por ti, eh Cuando te digan Las cosas Sabrás quién es Y esa persona, tío Todo el rato Venga a chinchar Y venga a tirarla Y venga a tirar piedras Y venga a tirar piedras Y al final Te cansa, tío Aunque sean bromas Ya Chavales Que el fútbol Es una mierda Que son todos tontos Tontos Me dejo a la polla Que el fútbol Es una mierda Son tres tontos Me dejo a la puta Siempre que entro Tío Está tirándome la piedra Y venga a reírse Venga a reírse Venga a reírse Y es como un plan, tío No me estoy riendo Y eso a mí Bueno Pero es que También No lo hace para que se rías tú Lo hace para divertirse él Que está mal Que está mal Sí Sí Por eso ¿Eso es que él lo hace? Magic El Magic, tío Que todo el rato Cuando está Carlito Me ha aguantado Por el bien del servidor De coger O la Garmy Que me han dado ganas De más de una vez Y venga Me voy, tío Paso Porque no voy a aguantar esto Me molesta O saltarle con una bordería De plan Pues me cago Por muerte Fue de puta O cosas así What the fuck Tío A mí Esas mierdas No me molan Tío Todo el rato Ahí Pam, pam Una cosa es que te rías De una persona A que te rías de ella Que ella es diferente, tío Yo por eso Voy a mi rollo Y paso de todo El camaleón Me mete traje El hijo de puta, eh Pero camaleón Sé que En el fin Al cabo Te puede hacer una broma Te la puedes hacer Y sabe que es Que es una persona Que es transparente, tío No va a rirse Pero el típico Como diciendo así Tú me entiendes ¿No, camaleón? Lo que querés decir Sí Hombre, ya sabéis Que las coñas que os hago Son coñas No ir a hacer daño Es con cariño Claro, si cuántas veces Me he metido de coña contigo Camaleón Ya hemos empezado a insultarnos Ahí al oeste Y no pasa nada No lo sé No las he contado Es como estas personas Que te escupen en la cara Pero es con cariño Exacto Escúchame Que te voy a pagar Un cigarro en la retina Pero con cariño ¿Te imaginas? Voy a agarrarte Voy a sacar el hígado Y me lo voy a comer Enfrente de tu sosperos Con cariño Y los otros días Ya te digo Los otros días También tuve Que cogerme y salí No sé si se notó Porque me agarré, tío Y se la lanzaron a Camaleón Y yo me quedé What the fuck, tío Si el otro día Te estás marcando un coco Ah A mí me da igual Que me digan eso A mí me he ofendido, tío Con motivo Eso fue También También el otro día Cuando No sé qué pasó Que soltaste tú Lo de Lo que digáis Por las pardas Y no sé qué Y te saliste ¿Quién? Sí, sí Bueno Sí, eso fue una directa Que, bueno Mierda Que me han cortado por las pardas Y tal, tío Y yo me cabré Y yo, venga, hombre Los que digáis por las pardas Necesís de todo Y luego le coméis la polla Esa es otra cosa Pero bueno A mí es que tú A mí no me ha dado tiempo A liarla, literalmente ¿Sabes? En plan Tío, más que Tío, más que una semana Me tengo que hacer una pardas Yo sí, yo sí la lié Pero fue porque En plan No me gusta Decir quién soy Con mi mierda Y todo eso A ver Tú sabes Por qué la liaste Eso ya ha pasado Y no tiene que volver A repetirse Punto O sea Ese tema Ya, ese tema Ya está finalizado No hay que Por qué darle más bombo Ya, pero Me como la cabeza Tío Porque ahora Es lo que me toca Tío ¿Sabes? A ver si Es lo que te toca Porque a Magic Le hace gracia el tema Y tal Pero ya se acabará Cansando Tú no le hagas caso Y ya está Tío Ya, si yo lo he hecho Si no No habrá bien lo pensado Y digo Camarón Tiene que estar Ya hasta los huevos Si a mí me ha ofendido eso Imagínate La que le lanzaron No, la verdad Es que me suele dar Bastante igual Que la gente se meta Conmigo En plan Pues muy bien ¿Quieres un pino? Una chapa Una pala Una pala Para desenterrar Tu muerto No Es buena gente Te va a hablar Que podáis Al final bien Tío Si no hay Si Yo veo Que dos personas Se van a hablar Tío Y debatir Vela ¿Dónde está tu novia? ¿Qué? ¿Dónde está tu novia? Vela Cenando en su casa Dale polla Hermano Dale polla Es que Me da tiempo Pero Pero tengo hambre ¿Sabes? Mira 69 Es una buena técnica ¿No? ¿Para qué más engañarnos? Claro Tú come Ya come Si la vida Te da limones Que en media hora Se puede levantar España Si la vida Te da limones Comes a otro Y le come el coño Es un dicho Español Famosísimo ¿No? Es que yo no al limón No, cabrón Esto es Kiwi Y tú eres de Vela Tú eres de Sevilla ¿No? Sí ¿De qué parte? Tío Polígono Norte Hostia Ahí tengo Bueno Tiene mi familia Mi padre Tío ¿Te suena el apellido Castillo? Sí Está en toda España el apellido Tío Como para no sonarle a alguien Ahora no Yo tengo un colega Que se llama Carlos Castillo Que vive en Piromontano Hostia O sea Imagínate la que en Selección Yo sé que El familiar de mi padre Jugaba en el Sevilla Y todo tío Ha sido uno de los jugadores No sé si suena A un tal Castillo Que jugaba antiguamente En el Sevilla Que era uno de los mejores jugadores Que esto en Selección Me suena Pero ahora mismo no caigo También es que Me parece que el tío Y es que eso Es que yo del fútbol Estoy ultra desentendido ¿Sabes? Yo Tuvo una época que sí Pero Pasé fuerte Mucha toxicidad tío Yo ahora que ha vuelto a la puerta Me estoy planteando Volver a ver fútbol Pues mira Te soy sincero Yo como forofo Y muy 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 ultra Yo soy ultra forofo Para que te hagas una idea El fútbol da asco ya La mierda Sí, sí Te juro que te quita las ganas ¿Sabes lo que es? Celebrar un gol Que es un golazo Y tú dices Hostia esto es gol Y luego a la media hora Que te dan unes Y te quedas como plan Entonces los chillillos Los gritos Los ánimos Este, esto y esto Pa' aquí Por menos mal Que no anularon El gol del derbi Que lo ganamos Sí, sí Te imaginas que taluna En el gol Tío como te viene abajo Me voy al campo Me voy al campo del Sevilla Pensando y le meto una pata en la boca Mateo Laos Que se le olvida Hasta que ha sido fuera de juego Hostia puta Va a ir fuerte Le dejan la cara Como a Suso Contra el Barcelona ¿No? Algo que se le olvide Algo que se le olvide El DNI Y la letra Dios Y dice loco Es que vamos a ver O sea Puede olvidarse de muchas cosas Pero la letra De DNI Es importante también Pero si Hablando de español Camaleón Que a ti te gusta el español ¿No? No Es que mi padre es el español Y como el bien es ese día del padre Pues Como he pasado por al lado Por al lado del campo He dicho Pues voy a entrar y le compro La camiseta nueva Total Te habrá costado 70 pavos ¿No? 80 pavos Y había una promoción Que te regalaban una gorra Por el día del padre Y pues de puta madre Tío Gorra gratis Hostia ¿Ibas a regalar la gorra a tu padre? ¿O? Le envolveré las dos cosas Y se lo daré Una gorra por el día del padre Y pone por en la gorra El español es tu papi No, a ver El regalo es la camiseta La gorra viene de complemento Luego ir a mi hermano A pedirle Los 40 euros Que me debe Y aún no sabe que me debe Pues mira El sábado cuando bebas Pa'l baño Te equivoca Y le meas la cara No, ya He dejado de beber Ayer Hoy es el segundo día Que no bebo Porque Llevo bebiendo Todos los días Desde el 28 de enero Y he dicho Basta Te estás autodestruyendo Para ya Joder Yo llevo ya Por lo menos Sin ponerme fino Tres semanas Tío Que yo una borrachera Que no trago yo el alcohol Tío No sé si os pasa Que os peguéis Borrachón de la hostia Y no podéis beber más En un mes Yo no tengo fondo Ese es mi problema Que beben y belven y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Pues ese soy yo Vamos Que va a estar ahí Inordenado Y va a ver a Dios nacer Escúchame Escúchame Yo me he pegado borracheras De quedarme entretenido A las 12 de la mañana Viendo El Disney Channel ¿Sabes? El Bob Esponja El Bob Esponja Era vamos Era anime Cosplay Y Entonces te habrá pasado La de que te has ido a dormir Y ha entrado en marea ¿No? Sí Una montaña rusa Sí Sí O sea Subes y bajas a la cama Te vas para todos los lados Y te voy a chichirro el ojo Pumito Sí Sí Te puedo poner aquí Un audio Súper gracioso A ver ¿Cuál? Porque te va Te va a recordar una cosa Y va a echarte a reír Tengo que comprar un 2 Ah, el de El de Siento perdido Ay Dios mío No me lo creo Vela Tú estás en el grupo de WhatsApp Sí Has visto la foto ¿Qué ha pasado? ¿Qué foto? Un meme Eh, espérate Eh, espérate Eh, sí Me parece Me parece A la vez Brutal Y realista Épico Es épico Es extraño Eh Ay, espérate Voy a poner ¿Quién ha entrado? Ah, el bot Sí Escúchalo Rembrandt Es el bot Para un segundo Que estoy Estoy Haciendo una cosa Este audio Este audio es épico Este audio es épico Como hasta esfuerzo En plan de Tío Tengo al demonio adentro Sacádmelo Por favor Tío Estoy todo perdido Luego te he enviado Por disco Unas cosillas ¿Vale? Camaleón Ya te habla Ok Bueno Voy a entrenar Al fifa Tío Venga Que me da bien Venga Vemos Escúchame Lo de la foto Del grupo Tío Como Súper casualidad Lo van dicho Ha sido brutal Pero ni ya también Estaba metido No Lo habrá hecho Por Magic Que se pase al día Tintando ¿Cuántos años Tiene Coco Tío? Sinceramente Ni puta idea Vámonos Para que se deje Pica por un chaval De 18 años 17 ¿El Magic Tiene un año menos Que el Carlito? El Magic Casi de los 18 En un mes Ah ¿Y el Carlito Cumple Ha cumplido los 18 O va por los 19? Ha cumplido los 18 Y va por los 19 No sé cuándo Los cumple Me cago en la puta Ya, ya O sea ¿No te da la sensación De que el Magic Parece más yo Que el Carlito? Sí Pero por la actitud No por nada más Si no También te digo O sea Es que Carlos Tiene una voz De un chico Tío No sé por qué Lo escucho No sé si es que Tiene voz De chaval Es como que Entre que me parece Entrañable Y me da a veces Cringe Pero se le ve Súper buen chaval ¿Sabes? Yo es que Tampoco conozco Todavía mucho Lo ves Lo ves Es buen chaval Se grabó al final El tema ¿No? Me han dicho ¿Qué tema? Lo dijo Por el grupo De WhatsApp Que se estaba grabando Un tema Bueno que me pasó Me pasó hasta la letra Ni idea Coño me ha asustado ¿Qué es la cocina? Que voy a fumar Entra mi hermano Me veo un susto de coña A ver A ver Que me dice Coco Por privado ¿Qué puedo hacer Para Que puedo hacer Para volver al grupo De antes Esto No es todo Sé que tenés Grupo de WhatsApp Y todo Lo pasáis Genial A ver Ahora tal y como Están las cosas No creo que Lo más adecuado Es meterlo O sea Yo no lo sé Pero No sé si ahora Conviene que entre En el grupo O No sé Cómo ir a la cosa ¿Tú cómo Tú cómo Lo ves esto De momento ¿Qué? Que tú Cómo lo ves esto De momento Que yo Pienso Es que Como Todas cosas De calentitas Y todo Que Lo veo Que Esperaría un poco ¿No? Yo negro No lo veo Pero que Esperaría un poco A ver Sí Lo veo negro En plan Que no se va a arreglar Todo mágicamente ¿Sabes? Qué irónico Que sea con el Magi Y no se va a arreglar Mágicamente No había caído En plan Estoy Agotadísimo Y no me entero de nada Sí No se te nota ¿Cómo se nota que has dejado de dormir? He subido Anoche no conseguí dormir ¿Vale? Y he subido esta mañana A una montaña De 1100 metros de altura Tío Que se ve En los pireneos Y todo Desde ahí Qué guapo Estoy hecha por el botío Porque no era Camino liso del todo Había que ir escalando Rocas Y todo el rollo ¿Sabes? Sí, sí O sea La movida Hombre Ir a escalar de una montaña De ese calibre Sin haber dormido Es un poco A ver Yo sería Más o menos lo mismo Pero por el tema De no he hecho deporte En mucho tiempo Yo igual De hecho Seguía destrozado El partido de fútbol Que jugué el domingo Tenía un dolor De piernas de la hostia Ahora ya no siento Ni las piernas Agujetas de cojón Haciendo más deporte Se van las agujetas Bueno Haciendo más deporte Se incrementa Tanto el dolor Que ya no hay dolor Simplemente No hay nada No te creas Te morís A ver Las agujetas Son Una ruptura De la fibra Por el crecimiento Del músculo A mi agujetas No me salen Simplemente me duelen A mi si A mi me han dicho También El jueves De jugar un partido De pasear Y no me puedo comprometer Porque me pueden llamar De último momento Para trabajar ¿Sabes? Sí 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 Que sí Pero que igual no No yo se lo he dicho En plan Yo he dicho Que a mi me mola Que cuenten conmigo Pero que tengan en cuenta Que yo no A lo mejor me llaman De último momento Y no puedo ir Sí O sea Claro O sea Si no se puede No se puede ¿Sabes? Exacto ¿Cómo metérsela a un árbol? Si no se puede No se puede Te va a hacer más daño Que ¿Qué dice por esta genera? A ver Por música ¿Qué pasa? No estoy viendo Lo que dicen Vale Sigamos con el juego Llevo una hora y diez minutos De directo Pero bueno Estoy del tiempo Simplemente jugando Y así dejo Un directito subido Para que la gente lo vea Escúchame No hemos hecho una declaración De intenciones ¿Eh? ¿Cuál? El Josh o Juan No sé No sé Pero qué declaración No sé De repente ha puesto Por el grupo Que Ha puesto un tochaco De Diciendo eso Que Que sale Que la menos conocido Que somos un grupo Más este Que hay gente del grupo Que lo conoce En la que Por leja Que Nah Yo le he puesto Que Que él también es majo Coño Buen chaval Da igual Pero hay que torear ¿Por dónde ha puesto eso? Por el grupo De Ah Por el grupo De whatsapp Pues nada Vamos al grupo De whatsapp A ver Ah Rembrandt me pasó Un vídeo por privado Miedo me da Lo que pueda pasar Rembrandt Me lo veo Me veo venir Lo que va a pasar Me veo venir Lo que va a pasar Ahora de repente Empieza No Rembrandt Dónde te sentaste Dónde te sentaste No sé por qué Me imaginaba La situación De de repente Camaleón Pocando En plan de Tío Que al coco Uy poco más Y me muero Tío Ay Me encanta Subir tres fotos A instagram Y que la gente Solo le de like A una No le de like A las tres A una Pero porque salen Como súper poco a poco Mira escúchame Yo cuando subiste Las fotos de la playa Sabía que había subido Más de una Porque me salió O sea Porque subiste Una de las historias Y me salió Otra distinta En la de su principal Y digo Me llame A ver si he subido Más de qué Y a mí me gusta La de su Subí tres Claro claro Qué susto Loco Le tengo que decir A Naoki De hacernos Un directo Veinticuatro horas Tío Sí ¡Hostia! ¡Veinticuatro horas! Llevo treinta horas Despierto Y estoy más Fresco Que una patata Me puedo hacer Perfectamente Un directo De veinticuatro horas ¿Y qué vais a hacer En esas veinticuatro horas? Las papas muy frescas No son caballón Pero bueno Cállate Las papas Será lo que yo diga Que son La pregunta es ¿Qué vais a hacer Esas veinticuatro horas? Pues no sé Tendré que hablarlo con él A ver si Le parece bien El plan Y qué le parece Adecuado hacer Porque veinticuatro horas Jugando al minecraft Por ejemplo Sería un puto coña Se acabaríamos Sobados del aburrimiento Sí, ¿no? Pero podéis Variar entre eso El counter, ¿no? Un poco más Sí Podemos O incluso Ver una película O algo Poneros a reacción A batalla Que el pan no dinero Veinticuatro horas Reaccionando a batalla Cerra Dios Hostia Pues hay pa Hay pa mucho más De veinticuatro horas O sea que Horrible No lo aguantaría No me gusta el rap Yo te digo Que nada más De verte Las cuatro temporadas Que hay de FMS No, no te daba Veinticuatro horas Porque a media hora La batalla Bueno, espérate Espérate Que me estoy volando Que Que hay cinco batallas Al día De media hora Más o menos Dos horas y media Eso Multiplícalo Por diez Y esos diez Los multiplicas Por cuatro O sea Necesitaría Cuarenta y ocho Para completar Veinticuatro horas Pues más o menos Te lo haces Vamos Se pasan rapidillo Yo por lo menos Que veo batallas De normal Y me gustan las batallas ¿Sabes? Pero Sí Vamos Yo es que soy un poco Un puto friki De las batallas Había sortado O sea He escuchado una frase De un nota Casi una locura Dice Yo soy el ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah Dice Me siento el que creo el reloj Y su mecanismo Porque estoy invirtiendo Estoy invirtiendo el tiempo En que aprendan a medirlo Dice Claro no Pero depende O sea Date cuenta Que en el contexto Y en que es improvisado Esto es Una bomba Pero una bomba Flippadísima Sí, sí O sea Tú si ves una batalla Tienes que pensar Que van a ir todos de flipados Las cosas como son Igual que le dices Un nota a otro Que fuma porro Le dice Que fume porro Que haga lo que quiera Con su vida Que no hay pedo enemigo Pone conciencia intranquila Dice Estupenca Yo soy más de De otro tipo de música Claro yo Entre que escucho rap Y veo batallas Y hago batallas Fue A lo tonto llevo Improvisando Y haciendo batallas Empecé Con 16 En 2015 Pues llevo 6 años Y se me ha pasado volando Las cosas como son Cuando yo empecé A analizar Que llevo 6 años rapeando Ha sido como Hostia Hostia Que se ha matado Paco 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 Que tal Wondermaker Si Estoy ahí Yo creo que se ha matado Franco Españoles Franco Ha muerto Necesito Energía Ahora vengo Voy a ver si tengo Algo para comer Carlito ¿Qué? ¿Tú al final te grabaste El tema que dijiste Que te ibas a grabar ¿O qué? Esta cara lo dice todo Espérate Que estoy fuera De la llamada Dime Esta cara lo dice todo Que no ¿No? No Hostia Eso es duro ¿Eh? 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 Bueno chicos de tweets Y seguidores Vamos a cortar el directo Por aquí Me voy a cenar Y después posiblemente Volvamos Chao Chao Chao